No nos entendemos. Ya no puedo seguir así. Quiero separarme de ti. Solo compartimos la casa. Lo pensé mucho. No está en mis manos resolver este problema. ¿Por qué no te buscas otra mujer? Me sorprende que me digas esas cosas que vas a poder sacarme de tu mente sin hogar. No me entiendes. Acaso eres caprichosa y jamás podrás dejarme, aunque sea tu voluntad. Fíjate bien. Sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé. Ni lo intentes. Nunca podrás olvidarme. Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel. Ni lo pienses. No podrás jamás curarte. Todavía me necesitas. Tienes que reconocer. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Porque nadie podrá amarte. No hallarás en otra parte. Quien esté siempre a tus pies. Ni lo intentes. 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 No vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme, mis caricias no se borran ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte, todavía me necesitas, tienes que reconocer. Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte, no hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies. ¡Gracias por ver el video!